¿Qué es lo que me gusta? Me gusta que haya diferentes nombres. Me gusta que haya diferentes animales del mar y de la tierra. Me gusta que haya diferentes deportes. Me gusta que haya diferentes bebidas. Me gusta que haya diferentes animales. Me gusta que haya diferentes animales. Me gusta que haya diferentes ropas. Me gusta que haya diferentes cuentos. Me gusta que haya diferentes sabores y comidas. Me gusta que haya diferentes pelotas. Me gusta que haya diferentes libros. Me gusta que haya diferentes países. Me gusta que haya diferentes plantas. Me gusta que haya diferentes peinados. Me gusta que haya diferentes amigos. Me gusta que haya diferentes personas. Me gusta que haya diferentes culturas.